¿Ya está grabando? Ya Primero Dios Si se graba tan que sea de tres está bueno Pero no lo vayas a cortar cuando tenga tres Si se graba, vos dejalo Si se graba entero, entero, si no voy a unir Ahí las mil disculpas porque ¿Cómo puso el teléfono? Que apague el dispositivo Que apague el dispositivo, que inserte una no sé qué, que no sé cuándo Tocalo y vamos a ver que está caliente Queremos comida, que le cumplemos Este, al parecer ya nos anda fallando ahí Pero ahorita le andamos haciendo la UPA Para subir videos que a los suscriptores No me merecen, porque a un puño de mujeres Que me escriban ahí, Lorito que está pasando Pues me dice usted, pues si Ya saben A ver porque anda dando el problema Ya está viejito, igual a vos ¿Cuánto tiene de que nos lo regalaron? Como un año, un año Y de solo grabar con él Y lo que pasa es que con este no lo podemos destapar Y verle la batería o algo así porque es sellado Pero si lo llevas a que A que te lo hacía A un puño No, no lo arruinan Las piezas le quitan Si, y no la vez pasada Pues más antes Me mandaron un teléfono pero bien bonito Se mira allí, bien Me mandaron un B10 Un LG, no te acuerdas Erick? Y me mandaron a este surfista, ahí el Moreno, muchísimas gracias a ese viejón Me mandaron el surfista Y no me acuerdo por qué se ruino Se te apagó de un sol Se me apagó de un sol, lo que casi no lo usaban Y lo llevé Y más que unas piezas me lo robaron al teléfono Ahí lo tengo guardado, lo vendo Ericka Dame 200 dólares ¿Qué vas a vender? 200 dólares dame solo porque soy mi familia Y todavía tengo que pagar Y todavía tengo yo que pagar para que me lo arregle Para jugarlo vas a arreglar Entonces en ese tiempo nos quedamos Y todo Y me dice un amigo mío Un rockero El rockerito ahí me dice A él me había mandado 150 me había mandado Y no me acuerdo ni para qué Para una novela Pero yo allí los tenía guardados Allí los tenía guardados Y los tenía guardados Y no los agarraba Porque como no era mío Y al canal ya se había deshecho ahí Al tiempo me escribió otra vez viejón Y entonces me dijo Ya no va a grabar Y le expliqué yo Como le dije El teléfono me dio problema Y no lo pude arreglar Y entonces ahí estamos Y entonces me dijo él Consigamos uno Me dijo Ok le dije Me comuniqué yo con Machirano El del Plus Un amigo mío ¿Qué pasó? Le dije yo Fíjate que necesito un teléfono No cualquier teléfono Le dije yo Porque plata tengo yo Lo que es bendición Y entonces me dijo Mire me dijo Usted puede comprar teléfonos en línea Me dijo No le dije yo Solo en directo Entonces él Me comunicó de allí Este en compra y venta de todo Y salió este teléfono ahí ¿Cuánto quiere? Le dijo Machirano en el teléfono Yo quiero tanto Y de donde es usted? Le dijo Es Machirano Va a ir comunicando por mí En Son Sonate A las 9 en punto Estoy en Metro Centro Le dijo el dueño de este teléfono A las 6 en punto Estoy yo Le dije yo No importa que esté 3 horas adelantado Ahí lo voy a esperar Me fui para Metro Centro Ni motillo Que descanse en paz Y allá Allá llegó el señor este Y me dijo Ciento Ciento Doscientos cincuenta Me dijo Y no hablemos más Aquí está papayito Le dije yo Cabal Le cogía los Billetes de 20 Y me lo traje Pero cuánto no nos ha durado Va Si ha dilatado a mí porque está Y solo es Estado Pero se ha dilatado Ha dilatado una bendición Pero es que es buen teléfono también Si Y yo lo hallé cómodo Porque estos teléfonos A ver cuánto valían en un tiempo Pero no He usado lo compré Nuevos Que no decían que habían como mil Nuevos No hombre Seiscientos cuando empezaron a liquidar Ve Allá anda mis perros A ver ¿Quién? Mi perrita Allá anda A ver qué hambre no hay tener Ni comía le da a Erika Qué olor a cola de champán me llegó Ay no aguanto Por aquí se pasa para ir a la jocotera va Ajá Y la Erika Aquí hay una de mando Aquí ya les cortaron la vaca Más arribita Ahí se sube Todos los compieron ya Así le estando tu ojo Vamos a echarle sal Y limón Y vamos a comer ¿Traen sal? Sí Limón Aquí traigo un montón ¿Te acuerdas cuando grabamos un video aquí? Y ni cumpleaños Me hicieron el reto Mira la tina Y la Jamie De chuparse tres limones Ay sí ¿Vos un huevo? No, limones Y Joey Chan el ganado ¿Cómo era vos? ¿Cómo se llamaba el huevo? Ahí 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 mangos Sí, sí son ricos No se acuerdan que ahí cabal nos sentamos Para hacer la competencia Ah, sí Esa fue otra Que venga papito Regañada ¿Dónde anda el viejito? A saber pero en la casa no lo vi yo Allá no lo vi ¿Qué es que te dice? No, una gran regañada no todo Por allá está el pozo Pero ni agua de tener Vaya mira Están cayendo Sí Nos pasamos Esperemos ¿Quién es la que me dijo Que no había mencionado a la Lorena Cuando dije yo de las ayudas? Yo A mí me dijo ¿Qué me te dijo? Es que ella nos había Tú ya sabes que no la mencionó Yo a ti me dijo Es que la Lorena Cuando fue de la repartición De los víbres La Lorena mi cuñada Mandó pistos Ella también aportó Y a mí se me olvidó Bien dije Sí Sí es mentirosa la Lorena Lo dije cuando estábamos Un de tía N Lo dije No yo leí todo Ah pues sí dije Que la Lorena también Pero lo vuelvo a repetir La Lorena nos ayudó también Yo creo que iba a hacer un video ya solo De un cincuenta segundos ¿Quién me habla vos? Que si son feyos Feyazos hasta decir ya no ¿Quieren plata? ¿Van a querer la sola o no? ¿Van a querer la sola o no? No Vaya le voy a llevar una sola pues Es que aquí hay de dos mangos Vamos a ver que el otro lado No pero ese es el bueno El otro no Y no mangos negros el otro No el otro no No el otro no No el otro no Ajá Nelo Ahí está coquechito Decirle que mande un saludo Voy a ver que hable Ahí andes hasta el túsano Mira allá está Ese mango está madurito ¿Está madurito el mango? Sí aquel que está allá madurito bien rico Sí Cogerle a este calcórboles ¿Sí? No Allá hay baras de Brasil vos Allá abajo No vengo con esta mano cual ¿Vas a recoger? Cayeron 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 Toda una machetera esa Y esa guarizama ni filo tiene vos Es no estoy Mira Jajaja Y eso que está podrido el palito Jajaja Jajaja Mirada Eri que es un palito podrido y así No tiene filo esta bau O sea la tuya Quizás no tiene filo No tiene filo bau No, nada Allá está en uno Sí Aquel que está allá como entre medio maduro con sazón Sí está rico Quizás pudiera Tengo una varita de Brasil Vamos Vamos a mojar las pelitas Vamos Yo Si es la mola Si es la mola Si como saben mi olor Ellos me siguen por cualquier Olor a mojo Cualquier riesgo que yo pueda correr Mira Ay Negrita Esta chucha Como decimos aquí en El Salvador Pero En otros países son perros Se las ven 200 dólares Vale oro Pero Ni el corvo Ni el corvo nos trajimos Estas son mis vaquitas No, fue la Lola Pero la Lola me tiró una patada y me dejó con los dientes flojos Esos chivitos si son locos Pero si son chulos Pero si son chulos Si es bonito Si Cuando algún suscriptor venga no le va a faltar la leche aquí Ay que bonito Aquí va a estar leche compuesta Para todos los que quieran venir ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Pues si ¿Ah? Yo que sé Esos pozos ya se secaron Aquí se venían a bañar antes de la alta escuela De alta escuela Ya se secaron Y hasta aquí venían desde allá y tenían el río cerquita Ajá Hasta por allá arriba su vídeo Vamos a traer la vara de brasier Vamos Ahí está el guacal mira Lo menos tienes cien millones de años de cuacal Bueno entonces para el siguiente vídeo Vamos a estar bajando mango Si es que bajamos